Él es Fabio Jiménez, tiene 31 años y es de Coronel Oviedo. Se dedica netamente a la música y empezó a cantar a los 5 años. Estuvo en programas como La Academia, donde finalizó tercero, Gingo, donde terminó segundo, y Canta conmigo Paraguay. A continuación nos trae este temazo. ¡Vamos Fabio! ¡Vamos! Y en amores que lloran, amores que amargan, son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esta fantasía, esto y mucho más, porque tú no estás loca, 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 deja de llorar y sécate esas lágrimas de asedizal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esta fantasía, fantasía. ¡Pone play! ¡Quieta cumbia! ¡La traigo yo! ¡Fabio, Fabio! Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Pala voz! ¡Qué espectacular! Dios mío, Fabio.